Hola Dolphins fans, mi nombre es Agustina y yo soy una de las porristas internacionales para los Miami Dolphins. En el programa de esta semana te voy a contar las últimas noticias de los Dolphins. Le mostraremos lo que pasó en el Dolphins Cancer Challenge de este fin de semana pasado y mucho más en esta edición de Dolphins Internacional. Dolphins Fans, la lucha contra el cáncer continuó con el séptimo Dolphins Cancer Challenge. Desde la fiesta de inauguración, la noche anterior, hasta el paseo, la caminata o carrera de 5 kilómetros y el concierto de celebración, miles de personas se reunieron por una buena causa. Había paseos comenzando en Miami, Fort Lauderdale, Boca, campo de entrenamiento en Davy y el viaje de 100 millas que comenzó en el Hard Rock Stadium. Y también la caminata 5K y el grupo musical Counting Crows cantó para celebrar este increíble evento. DCC se dedica a mejorar la vida de las personas mediante el apoyo a la investigación innovadora sobre el cáncer en Sylvester Comprehensive Cancer Center. DCC ha recaudado más de 16 millones de dólares y espera aún más con las contribuciones de este año. La semana pasada, el corredor de los Dolphins, Shea Shai, tuvo la oportunidad de celebrar con los niños del programa local No Kid Hungry presentado por Citi, aquí en nuestra instalación de entrenamiento. Él compartió algunos consejos de fútbol junto con Dolphins Alone, Loussaka Polite y luego aprendieron maneras saludables para alimentar sus cuerpos con el chef Timon Baloo de Sugar Cane. Bueno, este es todo el tiempo que tengo para usted esta semana. Si quiere ver más episodios anteriores, visiten Miami Dolphins en su canal de YouTube. Quédense con nosotros para más noticias y acceso a los Miami Dolphins. ¡Go Finns!